La Feria Internacional de Turismo Noche de Bruja La Feria Internacional de Turismo Noche de Bruja Tendríamos que revalorizar un poco más a nuestros duendes misioneros ¿Qué les parece si pasamos por el stand de misiones y les contamos algo? Hoy es 31 de octubre, Noche de Brujas ¿Ustedes qué piensan de la Noche de Brujas? Acá estamos con las brujas Digo porque son muy bonitas ¿Qué piensan de la Noche de Brujas? Bueno, la Noche de Brujas me parece que es una costumbre un poquito de otra parte del mundo Me parecería mucho más lindo incentivar a tener una costumbre y festejar nosotros, por ejemplo, el Día del Bombero Exacto El Día del Curupi sería genial Por supuesto que seguro que asusta también Ese sí que va Bueno, ya sí, ya te re, ¿por qué no? Claro ¡Qué grande Polonia! Mirá vos, eh Bueno, ¿y piensan más o menos lo mismo todas? Sí, obviamente creo que la mayoría pensamos lo mismo Y supongo que como ya estaba siendo hablando de la información Quien mejor es justamente nuestros abuelos Mis abuelos para contarnos todo ese tipo de leyendas Y poder disfrutirlas también de una mejor manera O sabiendo más específicamente ese tipo de cosas Proponemos una Noche de Duendes en Misiones, entonces No problemes, es un interés, yo ya estuve mucho tiempo contando amigos cordobeses Y me quedan muy interesados y muy tenebrosos también Gracias chicas No, por favor Hoy es 31 de octubre, Noche de Brujas ¿Crees en la Noche de Brujas? Cuando te miro a vos, sí ¡Qué malo que sos! Para vos que sos misionero ¿Crees que tendríamos que tener una Noche de Duendes o algo así Que represente a la selva misionera? Hoy, totalmente de acuerdo Yo sería el primer duende ¿Vos serías el duende? A la noche no me encontraría, no sé por eso Porque vos asustás a la noche No siempre, a veces después de hacer ¿Vos que estás rodeado de Brujas, ¿crees en ellas? Sí, son buenas Son buenas Daniela, ¿crees en la Noche de Brujas? Totalmente ¿Sí? Yo me transformo, a 31 me transformo ¿Crees que sería bueno tener una Noche de Duendes en Misiones? Eh... Podría ser, estaría bueno Sí, sí Recomendamos a las chicas las reinas de Misiones Un día dedicado al grupí, un día dedicado al bombero Porque dicen que asusta Sí No sé, tú no lo vi Yo tampoco, no tuve la dicha Pero bueno Sí, pero nunca es tarde Feliz Noche de Brujas Vamos Hoy es Noche de Brujas Y Marín está rodeado de mujeres ¿Crees en la Noche de Brujas? Sí, por supuesto, obvio ¿Sí? Sí, creo ¿Te aparece alguna? Muchísimas Fíjate la que están acá Fíjate vos Yo creo que vos estás rodeado de brujas ¿Qué tal, Angélica? ¿Crees en la Noche de Brujas? No ¿No? Hola, bruja Digo, Graciela ¿Crees en la Noche de Brujas? Por supuesto que sí Sí Hay muchas Tengo una en frente mía Che, qué mala onda Nosotros estamos tratando de proponer algo Que en Misiones sea una noche de duendes Por ejemplo, dedicada al grupí, dedicada al bombero Está bueno, ¿no? Algo similar a lo que hizo la gente de banda Cuando se va al parque temático Ah, sí Sí Muy bueno Para revalorizar un poco lo nuestro Creo que lo mismo está presentando la gente de La Meria Esa idea de hacer lo mismo en el parque temático Ah, claro, claro Entonces revalorizar al grupí, por ejemplo A nuestras leyendas A nuestras leyendas Y dejar de Halloween Exacto ¿Se enganchan brujas? Claro Hay que proteger lo nuestro, ¿no? Feliz Noche de Brujas, esta suena Gracias Es un chico 31 de octubre, Noche de Brujas Las Brujas del Enturi, ¿cómo les va? Todo bien Aquí estamos brujando un poquito Ustedes sí que son brujas, ¿eh? No, no, no Repartiendo la boletería de lentes Hoy hubo mucha gente, ¿no? Muchísima gente La verdad que hasta hace un ratito estuvieron pasando por el stand Llevando mucho lo que es cataratas, una guila Están encantadísimos con eso Y bueno, desean visitar el destino Así que les indicamos todo lo que pueden hacer Y todo lo que tienen que hacer No deben perderse en Iguazú ¿Van a festejar hoy la noche de Brujas? Sí, por supuesto Parece que ya anduvieron festejando No, para nada Propuesta de la voz De que en Misiones tengamos una noche de duendes misioneros, por ejemplo También puede ser Por ejemplo, la noche del Curupí, la noche del Pompeo Claro, hay mucho En la calle Arí también Sí, aparte Estamos haciendo una entrevista para la voz de Cataratas Hablando del Curupí Y hay un enfermo Hay un enfermo Sí, bueno Estaba allá Y que tengo Iguébanol Ah, tenés Mientras sigue ahí Federico haciendo tragos La propuesta es eso, de tener una noche de duendes misioneros Porque como Halloween no es cosa nuestra ¿Por qué adoptar y no hacer algo? ¿Están de acuerdo? Claro, la noche de duendes en Cataratas con luna llena Espectacular Ah, y ahí aparece el Curupí Totalmente Gracias y feliz noche de brujas Gracias, igualmente Saludos A la bruja y la de Dale, que nos vean Dale, te esperamos el año que viene, brují Noche de brujas 31 de octubre Estamos con la bruja María Aurelia No, 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 no No fui yo Sí, fuiste vos ¿Crees? Te vi una vueltita volando por toda la fila que acá estamos Te vi volando en la escoba, María Aurelia ¿Cómo estás? Pero muy bien, muy bien La verdad que disfrutando más que el año pasado De esta fit que me parece a mí, Kelly No sé, vos lo dirás también Mucha gente, ¿no? Que tuvo muchísima gente Y mucha sensación de todo De que construyó misiones Exactamente Esta es la prueba Un éxito ¿Vos creés en la noche de brujas? De que las hay, las hay No sé si vuelan No sé si vuelan Estamos proponiendo crear una noche de duendes misioneros Ah, buenísimo Como el Curupí, el Bombero Las brujas del Enturi proponen una noche del Curupí En el Catarata con luna llena Ninguna es tonta la chica del Enturi ¿Viste? Me quedo con el Yasiratari Con el Yasiratari Feliz noche de brujas entonces Igualmente Hoy es noche de brujas Y hay brujas acá de Iguazú Marión, ¿cómo estás? Todo bien ¿Crees en la noche de brujas? Sí ¿Sí? ¿En serio? ¿Y qué haces vos un 31 de octubre a la noche? De todo Me parece que eras vos la que vi volando Puede ser, ¿eh? ¿Sí? Puede ser ¿Andábamos juntas? No, yo junto a la mía no tenía nafta ¿Qué tal, Laura? Todo bien, ¿qué bien? Feliz noche de brujas Gracias, igualmente ¿Crees en la brujas o no? No sé, pero que las hay, las hay Bueno, no sos la única que dice eso Pero estamos proponiendo de crear Una noche de duendes misioneros Buenísimo Y las chicas de Lenturi proponen Una noche de luna llena Con el curupí en cataratas ¿Es posible? Es posible y creo que va a tener mucha demanda Mucha demanda y va a asustar también, ¿no? Va a asustar también Algunos van a salir corriendo Buena noche de bruja entonces Listo, nos vemos ¿Todo bien vos? Noche de brujas Otra bruja de Iguazú Acá hay otra bruja 31 noche de brujas ¿Creen en las brujas ustedes? Sí ¿Sí? Dicen que las mujeres somos un poco brujas En realidad, las brujas no existen Pero que las hay, las hay ¿Las hay? Y bueno, cuando nos juntamos Como viene una vida en pareja Somos un aquelarre Bueno, ¿y qué hay para esta noche? ¿Alguna escoba por ahí preparada? ¿Algo? Ya lo vamos a hacer Vamos a hacer algún brebajo En la próxima y no Vamos a ver qué nos transformamos Bueno, las chicas Estamos proponiendo Una noche de duendes misioneros Por ejemplo, con el grupín Una onda así ¿No? En cataratas, a la luna llena Estarían, ¿no? La noche de duendes misioneros Todo disfrazado de duendes Claro Ay, bueno, pronto viene La noche de duendes misioneros La noche de duendes misioneros Eso queremos hacer Bueno ¿Entonces? ¿En serio? ¿Cómo? De duendes fiadas Claro Porque en vez de importar En vez de importar fiestas de otro lado ¿Por qué no crear nuestra fiesta? Sí Puede ser de duendes fiadas Bueno, alguien se va a enganchar entonces Dale Gracias y feliz noche de brujas De acuerdo Gracias